Esta es una casa de un dólar, y esta otra de aquí es una super mansión de 100 millones. Para el video de hoy te voy a mostrar diferentes tipos de casas que nos podemos encontrar en Free Fire. Así que ponte cómodo y disfruta del video. Hola yo soy Panchito el indigente. Esa de allá atrás es mi casa, y tan solo cuesta un dólar. La verdad es que vivir aquí es una porquería, hace mucho frío y siempre huele a humedad. Odio ser pobre. Además, siempre que tengo hambre tengo que salir de casa para ir al basurero a buscar algo de comida. Casi siempre termino comiendo papel higiénico con caca o ratas muertas. Pero bueno, yo no siempre fui pobre. Yo antes vivía en una hermosa casa junto a mi familia. Pero me divorcie y me quedé sin un lugar para vivir. Me quedé tan pobre que tenía que dormir bajo los puentes, siempre tengo que comer basura para sobrevivir. O a veces trato de conseguir monedas para poder comprarme algo de comida en las máquinas expendedoras. Hola buena señorita, ¿me regala una monedita? Guaya, aléjate de mí, vago. Pero que triste la vida de Panchito el indigente. Así que cada like que tenga este video será una monedita para Panchito, así que no seas tacaño y deja tu like. Bueno pasemos con la siguiente casa que será este remolque de mil dólares. Adentro de esta casa tenemos dos colchones bien olorosos para dormir bien incómodo. Además hay una televisión antigua, un lavado que no sirve y una mesita fea. En la parte de afuera tenemos un baño adentro de un contenedor para que hagan sus necesidades. Además en el patio trasero hay una zona de campamento con una fogata para que se sienten con sus amigos a contar historias de terror. Y eso es todo, la verdad es que esta casa no tiene casi nada interesante, así que pasemos a la siguiente casa que será esta de aquí. La casa de 100 mil dólares. En la entrada de esta casa nos podemos encontrar unos guardianes samurai que cuidan el lugar y será muy difícil que te dejen entrar. Estos locos te van a matar si intentas infiltrarte a esta casa. Pero bueno, en caso de que si logres pasar de la entrada, te vas a encontrar con un pequeño patio con una casita para perro. Además también hay una pequeña casita del árbol para que te sientes a tomar el té con tu tía la chismosa en las tardes. Si nos adentramos en la casa te encontrarás con un garaje para autos. Un baño que tiene una tina y velas aromáticas para sacarme este olor a basura que traigo. También tenemos una sala de estar bien bonita, lo único malo es que la televisión no sirve. En el segundo piso hay una habitación que tiene esta cama bien cómoda. Por rayos, ese pedo salió con relleno, me tendré que bañar de nuevo. También hay una PC para jugar unos pvp con mis amigos los mancos y dejarlos 7-0. Volviendo afuera de la casa podemos encontrar un jacuzzi con agua bien calentita. Y si vamos al patio trasero tendremos este gigante laberinto para hacer competencias y jugar con amigos. Y bueno, eso es todo lo que trae la casa de 100 mil dólares. Mejor pasemos con algo más interesante, les presento. La casa de un millón de dólares. Esta casa es demasiado gigante. Yo soy una hormiga comparado con el tamaño de este lugar. Incluso los arbustos de la entrada son más altos que yo. Este lugar es tan grande, que incluso tiene una casa adentro de la casa. Esto está bien loco, me siento como un juguete aquí adentro, yo podría vivir aquí sin ningún problema. Si nos vamos a otra habitación nos encontraremos con que el piso está hecho de lava. Si te caes vas a morir. Por eso la habitación está llena de varios objetos, para sobrevivir hay que hacer parkour y dar unos buenos saltos si no quieres morir en la lava. Si logras pasar todos los obstáculos ganarás y podrás salir de esta divertida casa. Luego si quieres puedes ir al segundo piso, en donde todo es más normal y tranquilo. Aquí encontrarás una habitación de tamaño gigante. En esta cama podrían dormir hasta 10 personas de mi tamaño. Aunque este peluche me da algo de miedo, tiene una cara bien fea. Ah, demonios, esa cosa me asustó. Bueno miren, aquí hay un juguete de un agente secreto o un vampiro, no sé qué rayos sea esa cosa. Yo no soy un juguete, respeta, pendejo. Ay disculpe señor ya me voy, yo no sabía, también hay un baño, solo que es de tamaño gigante, no me quiero imaginar el tamaño de la caca de las personas que viven en esta casa. En otra parte hay una mesa para comer, solo espero que yo no sea la comida, no creo ser tan delicioso. También hay algunos muebles gigantes y otras cosas no tan interesantes. Pero si nos vamos al tercer piso, todo el suelo estará lleno de velas ardientes. Y es que aquí podremos jugar a hacer acrobacias en moto, saltando de una habitación a otra. Miren y aprendan como lo hace un experto, a esta acrobacia le llamo la moto truco 20.000. Ese no vale, lo voy a intentar de nuevo, run 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 moto truco 20.000. Demonios, se me ha quedado atascada la moto que porquería. La tercera es la vencida, aquí voy, moto truco. Eso ha sido todo lo que trae la divertida casa de un millón de dólares, pero ya es hora de pasar a la siguiente. Con ustedes, les presento, la super casota mansión sota de 100 millones de dólares. Adentro de esta casa puedes encontrar unas casitas de juguete para que juegues con tus barbies de cartón. Además hay una lujosa sala de estar con un sillón que tiene cojines alcolchados con pelos de duende albino. Una televisión de pantalla plana con 8 trillones de pulgadas y resolución full HD 4K. En la parte de atrás hay un garaje con una numerosa colección de autos de lujo. Luego si vas al segundo piso, te vas a encontrar con una pista de baile gigante, para que te armes una buena fiesta con tus amigos. Al otro lado de la casa hay una cancha de fútbol para armar unos buenos partidos. Oye bro, ven aquí, ¿quieres jugar fútbol conmigo? Ay, yo mejor me voy al carajo. Ah, al cabo que ni quería jugar con ese baboso, mejor juego yo solito. Pero que le pasa a esta pelota, parece hecha de piedra, está más dura que la vida de Panchito el indigente. ¿Qué golazo acabo de hacer, soy el mejor del mundo? Y si te aburres con todo eso, también hay una sala de cine privada con una pantalla de 80 mil tetrayones de pixeles, para que te veas los videos del tío Zubitz. También si vas al último piso podrás tener un calabozo lleno de zombies prisioneros. Hay de varios tipos como, el gordo baboso, el bicho raro, el señor tijeritas, estas cosas que vuelan, el jorobado, el cara de pendejo y el loco del machete. Pero te advierto que no será nada fácil sobrevivir aquí adentro, estos zombies te van a destruir en cuestión de segundos. También en el tercer piso puedes ir a una sala privada para jugar a los carritos chocones y divertirte con tus amigos, lo único malo es que yo no tengo amigos. Pero eso que importa, aquí también hay una gran arena de combate en donde podrás elegir varias armas y practicar tus habilidades enfrentándote a varios mancos. Luego si vas al patio trasero, vas a tener un gran jardín y una casita para mascotas. Si tienes calor, también hay una piscina gigante para refrescarse, o si quieres puedes sentarte en estas sillitas para relajarte. Además hay una rueda de la fortuna, aunque es algo lenta y aburrida. Y bueno amigos, esto sería todo por las casas del video de hoy, espero que les haya gustado este estilo de contenido, saluditos del tío Zubitz. Adiós, nos vemos en un próximo video, se les quiere con jamón y quesito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!